El deportista de alto rendimiento tiene ese punto de autoexigencia y superación. Ya nos encontrábamos que iba a una competición de natación y ya no quedaba primera. Simplemente no hacía el tiempo que ella quería y salía con un drama terrible. Y bueno, este mundo de la discapacidad quizá, que son mucho más autoexigentes que nosotros. Yo siempre me siento como que recibo más de lo que les doy. Recibes algo que no sé ni cómo explicarlo. Forma parte de ese mundo que ellos llevan, que les hace superarse, que les hace aquí estoy yo.